Champulido, Kido Choa, tu grandeza Cuando veo tu grandeza, no me puedo contener Me quedo asombrado y no lo puedo entender Que el mismo universo no te puede sostener Tu gloria es tan inmensa y tan llena de tu poder Tú eres Dios de Dioses por toda la eternidad El único que pudo a la muerte derrotar Siendo soberano, te humillaste y fuiste hombre Dejaste tu trono para salvar a los hombres Dios mío, es imposible de que no me asombre Por eso tu nombre es sobre todo nombre Y ante ti toda rodilla se tendrá que doblar Y por supuesto toda lengua tendrá que confesar Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Tú eres el único al que yo voy a postrarme Mi pobre corazón ante ti quiere humillarse Visítame Dios para que puedas abrazarme Quiero alabarte y exaltarte Y con mi vida adorarte Ante tu grandeza humillarme Todos mis días entregarte Antes que me he puesto soberano Y no por lo que has puesto en mi mano Solamente a ti yo te alabo Yo soy tu esclavo, tú eres mi amo Dios mío, a ti pertenecen la grandeza y el poder La gloria, el dominio y la majestad Porque todo lo que existe es tuyo Tú reinas sobre todo el mundo Al contemplar tu creación puedo ver tus atributos Tu sapiencia es inminente y tu poder es absoluto Aunque el hombre te rechace y no entienda todavía Eres tú el que nos das Hálito de vida Eres omnisciente, eres omnipresente Tú todo lo puedes, eres omnipotente A la voz de tu palabra el mar se aquieta Y ante tu presencia toda la tierra tiembla Potestades y demonios caen humillados En la cruz del calvario todos fueron derrotados Toda enfermedad es sanada por tu yaca Y ninguna plaga tocará mi morada Es tu majestad la que sostiene el firmamento Y con tu sabiduría formaste el universo Por eso para siempre a ti ofrezco mi canto Y con toda reverencia te digo que eres santo Quiero alamarte y exaltarte Y con mi vida adorarte Ante tu grandeza humillarme Todos mis días entregarte Quiero alamarte y exaltarte Y con mi vida adorarte Ante ti me puse soberano Y yo por lo que estoy todo en mi mano Solamente a ti te ve a la voz Yo soy tu es el hombre y tu eres mi amor